Si encuentro el momento y digo lo que siento Todo va a terminar, todo va a terminar Y cuando sea tarde, me quedaré en silencio Todo va a terminar, todo va a terminar Va a terminar Oh, dame más Que me estoy perdiendo Va a terminar Oh, dame más Que me estoy perdiendo El último recuerdo Los árboles ardiendo Todo va a terminar Todo va a terminar Las cosas que no hicimos El tiempo que pasó Todo va a terminar Todo va a terminar Va a terminar Oh, dame más Que me estoy perdiendo Va a terminar Oh, dame más Que me estoy perdiendo No, dame más No, dame más No, dame más No, dame más Todo va a terminar No, dame más 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 Que me estoy perdiendo Que me estoy perdiendo Va a terminar Va a terminar Oh, dame más Oh, dame más Que me estoy perdiendo Va a terminar Oh, dame más